Vamos rojo, no me falles, quiero ser feliz Y dale, 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 rojo Y vamos, vamos campeón, y vamos, vamos campeón Bueno amigos, Millonarios 1, América 2 Primero que todo, bien merecido por América Un equipo que demostró que tiene un trabajo No en vano América es el campeón del rentado nacional No en vano este América ha conformado un equipo Para pelear Copa Libertadores Y un Millonarios que independientemente De no haber sido campeón de este torneo de preparación Es un Millonarios que comienza a mostrar pinceladas de algo El técnico gamero tiene bastante trabajo Empezando este compromiso hizo varias modificaciones Que no había tenido en partidos pasados Porque es que los partidos importantes son los de la liga Y los que te van dando ese prestigio Pero hoy bien por América Marcó a Adrián Ramos Que era una de las cosas que el hincha más quería Fue quien abrió el marcador en el primer tiempo Bien habilitado porque la pelota pega en el muchacho de Millonario Luciano Espina Y Adrián Ramos marca el primero del partido Luego un segundo tiempo Tengo que decirlo también que antes de empezar el segundo tiempo Un Millonarios que insistió Y que el partido estaba para que estuviera empatado Pero en el segundo tiempo América liquidó y facturó en el minuto 68 Con un gran gol de este muchacho Yon Arias Y el partido se puso 2 por 0 Ya Millonarios remando contra la corriente Ya sobre los minutos finales El Tico Ortiz Marca el 2 por 1 Y la verdad Para mí América fue merecido ganador el día de hoy Es cierto que Millonarios atacó Pero cuando no sos efectivo Tienes que sufrir derrotas Como lo que sufrió el conjunto embajador el día de hoy Y este América se le nota Que tiene una compenetración en la parte de atrás Que le va a costar a más de uno Poder hacerle un gol al conjunto de los Diablos Rojos Bien por América Bien por su hinchada Millonarios A mejorar muchas cosas Pero es un equipo que comienza a versele la mano Del profesor Alberto Gamero Ambos equipos hicieron una gran participación Y les deseo lo mejor a ambos En la Liga Betplay 2020 Querido amigo Déjame saber tu opinión de este compromiso No siendo más te digo Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!